¡Vamos, everybody! ¡Cállate! ¡Baila, bamba! ¡Cállate! ¡Baila, bamba! ¡Realmente bien! ¡Baila, bamba! ¡Se necesita una boca de... ¡Yo no soy más dinero! ¡Yo no soy más dinero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Cállate! ¡Baila! ¡Baila, bamba! ¡Baila, bamba! ¡Baila, bamba! ¡Baila, bamba! ¡Baila, bamba! ¡Baila, bamba! ¡Se necesita una boca de... ¡Now, listen! You take these three chords... You chase them to your kids... I promise you... It will make the billions of dollars... Here's one... Shake it up, baby, now... Oh, twist and shout... Come on, come on, baby, now... Come on and work it on out... You a twisted little girl... You know you got me going... Just like I knew you would... Just like I knew you would... Just like I knew you would... Sing this one with me, remember this three chords... Hang on, sloopy, sloopy, hang on... Your turn, come on... Sloopy, sloopy, hang on... Three chords... Guantanamera... 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 Cañorin... With the... One to... Can't believe what you say to me... It feels so good... It feels so good... Baby, baby, baby... I'm on my knees for you... I'm standing again... Baby, baby, baby... I'm on my knees for you... Don't lose that love and feelin'... Don't lose that love and feelin'... Don't you lose that love and feelin'... Don't you lose that love and feelin'... Don't you lose that love and feelin'... No... 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 Se necesita, se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Una poca de gracia ¿Conviene? ¿Conviene? ¿Conviene?